Hoy quiero desafiar a Pia Mieres de Neuquén, a ver con qué me contesta ella. Y bueno, yo voy a ir por mi parte con Samba Morembuelo. Como un tizón encendido, ardiendo dentro de mi sangre, tu sombra viene conmigo y no la puedo arrancar. Te llevo por los caminos como un abrojo prendido, prendido a mi caminar. Te llevo por los caminos como un abrojo prendido, prendido a mi guitarrear. Por esas ramas del viento veo anunciado tu pelo, y en los alambres del tiempo, girones de soledad. Se deshidrachan recuerdos sabiendo que estás muy lejos y que ya no volverás. Se deshidrachan recuerdos sabiendo que estás muy lejos de aquella nuestra verdad. La noche pide guitarra, la samba busca el olvido y yo te quiero cantar. La noche pide guitarra, la samba busca el camino, yo no te puedo olvidar.